Para comenzar la exposición minera industrial en Olavarría, estamos con Marcela Lagleise, ya en el último tramo, Marcela, ¿cómo andamos? Bien, Ignacio, acá estamos, ya un poco más relajada, medio como entregada, porque estamos, por suerte, en los últimos momentos. ¿Cuánto falta? Falta muy poco, porque mañana martes a las 18 horas es la inauguración oficial en el Centro Cultural, así que el miércoles se comienza con las capacitaciones y la inauguración del predio a las 14. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente qué es lo que va a haber durante estos días. En realidad, el objetivo de esto está muy orientado a la parte de empresarios, ¿no es cierto? O sea, el objetivo principal de esto es que se conozca lo que es Olavarría, que se conozcan las industrias de los que hay en la zona, vinculada a la industria minera y a toda la industria que tenemos acá desarrollada, y a su vez poder generar, que creo que es uno de los objetivos más importantes, negocios, ¿sí? O sea, ofrecer, mostrar y comprar. ¿Va a haber una ronda de negocios incluida? Seguro, sí, sí. O sea, hay un programa muy, muy, muy extenso e intenso también, dentro de los cuales durante todos los días hay ronda de negocios en los cuales hemos hecho mucho hincapié y mandado en que se preinscriban mediante la web. Algo que hay que destacar, que en los últimos años, bueno, la industria ha crecido mucho en Olavarría, lo hemos vivido juntos, junto al CIO, junto al Parque Industrial, y hoy tener esto es reflejar de alguna manera este crecimiento y una vidriera hacia muchos lados. Vamos a invitar a la gente también de Tandil, de Azul, que está viendo el programa, que este fin de semana esto va a mover realmente a mucha gente, ¿no? Bueno, creemos que sí, Olavarría ya está colmado, la capacidad hotelera está colmada, o sea, yo estoy convencida, lo importante es que toda la gente pueda vivenciar esto, ¿no? Pero es un paso más, un paso muy importante, porque yo creo que va a ser un antes y un después, por muchos motivos, no solamente mirado desde el punto de vista industrial, sino como desarrollo para la ciudad Olavarría, porque aquí hay gente de afuera armando los stands, hay gente que hace años que trabaja en esto, de eventos, y este predio en el cual estamos sumamente agradecidos al municipio que compró el proyecto cuando se lo conté, le dije que eran los beneficiosos, este predio está en el centro de la provincia, es de Olavarría, es municipal, y nos va a permitir crecer en todo tipo de aspectos. Marcela, cuando estamos hablando de un predio de exposiciones a nivel industrial, también abierto para durante el año usar todo tipo de eventos, de reuniones y demás, tener un predio propio es muy importante a la hora de no tener que salir a negociar cada año qué es lo que se puede hacer, en el tema de uno poder elegir las fechas, hay muchas cosas, el tema de ir decorándolo hoy, y bueno, la inversión que se ha hecho acá es muy grande, ¿no? Claro, más de una vez lo he explicado que esto fue pensado, lo pensamos con mi equipo de trabajo con una versatilidad, de modo que pueda utilizarse para lo que vos quieras, o sea, te escapa a la imaginación de lo que se puede usar anoche, mirá, me llama Mariano Nacelo, que tenía los leds listos, venite a ver, qué sé yo, y estaba el equipo de música fuerte, muy fuerte, chico, acá podés hacer una fiesta que no es la idea, o sea, no es ese tipo de eventos, sino por ahí eventos para instituciones, ferias, exposiciones, o sea que creo que hay que liberar la mente y pensar, y empezar a buscar esa cosa, no es esa iglesia, que de hecho somos los conejillos de India, porque vamos a inaugurar esto, o sea que esto es a prueba y error, pero ya tenemos el éxito garantizado, pero bueno, a posteriori se va a ir mejorando. Aparte de los empresarios que están viendo esto, yo les digo que hace muy poquito tiempo era un descampado, hoy tenemos un galpón de más de 6 millones de pesos armado, con realmente un sacrificio por parte de la municipalidad, de los empresarios, vos como ingeniera con el proyecto, o sea, de mucha gente corriendo tras el tiempo en algo que parecía que era como imposible, los que veíamos hace muy poco tiempo este descampado decíamos que van a salvar, van a poner carpas, y ver hoy esta infraestructura con aire acondicionado nuevo, con, bueno, realmente una inversión muy grande creo que va a sorprender a mucha gente. Mirá, ayer cuando ingresaron la empresa que organiza los stands, me dice, realmente ustedes, los civiles, los ingenieros hacen maravillas, porque en todo lo donde vamos es así, en dos días, viste, y está todo armado, todo listo, acá no es dos días, pero bueno, estamos en las últimas y bueno, y es una organización de tantos rubros, de tantos, qué sé yo, para mí es muy común, pero a veces transmitir, porque por ahí la gente, el común viene y encuentra el resultado, ¿no? Pero todo lo que hay acá atrás es una vida, en realidad. Es una historia, seguramente para escribir algún libro alguna vez en el desarrollo de la barría, porque quieras o no, estás haciendo historia, ¿no? Todos los que hoy son parte de este proyecto y de esta construcción, a algún momento mirarán después de unos años y se acordarán cuando todos corrían tras la inauguración, después será pasado, pero estas cosas quedan muy adentro. Sí, eso es, durante, o sea, es un proceso interno, que yo siempre digo, durante el transcurso, durante el pensamiento, que lo más difícil es generar el proyecto, que esa es la etapa más importante. Después del desarrollo tiene sus bemoles, pero cuando vos ya lo ves terminado decís, uy, ojo, también hay sentimiento de angustia, porque es como que ya perdiste, ya no sos parte de eso. Pero bueno, creo que, y vuelvo a repetir, que es un hecho muy, muy importante para la barría. Bueno, quiero destacar y invitar a la gente, a todos los empresarios, desde los más grandes hasta los más chicos, aquellos emprendedores que recién comienzan, que sean parte del mundo empresario, que no tengan miedo, siempre, empresario que vio, le digo, asociense al CIO, a la Cámara Empresaria, sean parte de un conjunto de gente, porque eso les va a ayudar también a crecer, ¿no? Es que es una de las, es la misión y nuestra visión, o sea, acá no hay egoísmo, acá la cosa es sumar, estar todos juntos para poder pelear juntos, porque no es lo mismo, y bueno, a ver si podemos trabajar en cambiarnos el perfil empresarial, que vos muy bien lo dijiste, por ahí todavía hay gente reticente, a que quizás no le vea cuál es el resultado positivo, porque acá no tenés nada negativo, y no es un gasto, es una inversión. Así que desde mi punto de vista, como representante del Centro Industrial, invito a toda la ciudad de la barría, que hemos hecho mucho hincapié, que se tiene que preinscribir... Por página web, ¿no? Por página web, sí. Por supuesto acá va a poder ingresar, pero no... Vamos a decirla, ¿verdad? La página... Bueno, hay varias en realidad, pero tenés la del Centro Industrial de la Barría, que es siolabarria.com.ar, expolabarria.com, la de Adelo, la dirección de Adelo, y la de Trade Show, que es la empresa organizadora del evento. Cualquiera ya se pueden preinscribir como para poder entrar al predio, y bueno, y vengan con amigos, y si tienen algún amigo fuera de la barría, también invítenlos. Hay muchos empresarios conectados con sus proveedores, con clientes, invítenlos a venir a la barría, porque siempre es un buen momento, una exposición para estar más relajado, para hablar temas más tranquilos, y seguramente para hacer negocios. Además, además de hacer negocios, va a haber cosas muy importantes como capacitaciones, capacitaciones, jornadas de charlas, jornadas de reflexión, así que creo que de todo punto de vista es muy bueno y no se lo pierdan. Marcela, como siempre, muchas gracias. Nosotros nos vamos a retirar viendo imágenes de la cantidad de gente que sigue trabajando, que está preparando, para que usted cuando venga seguramente se va a sorprendernos. Muchas gracias. Gracias.